Mi nombre es Omar Marín, soy jefe del área de museografía de la Filmoteca de la UNAM. Los invito a ver la exposición itinerante Preservar para Valorar, 10 años del campus central de Ciudad Universitaria como patrimonio mundial. La muestra consta de imágenes que provienen de nuestro centro de documentación, el cual es uno de los más importantes de América Latina. Consta de imágenes de películas que se grabaron en el campus central de nuestra universidad a partir de su creación en los años 50 y hasta nuestros días. Se presenta actualmente en la Facultad de Psicología y seguirá itinerando en diferentes dependencias y facultades de nuestra máxima casa de estudios hasta finales de año. Gracias por ver el video.